con el doctor Aldo Daniel Ávila, que está en línea con nosotros, más o menos, para explicar. Queremos, también, le interesa estar escuchando la radio, está de vacaciones, recordemos que el equilibrio de la balanza está de vacaciones, y bueno, volveremos, ya estamos viendo la fecha en este ciclo del año 2024. Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Un abrazo. Bueno, gracias, gracias por estar escuchando la radio. Pero, más o menos, vos que escuchás la radio, y en contexto, poder explicar lo que quiso decir Martín Picato con respecto a lo de Desdero, que se habla del tema del aumento, de poder blanquear el dinero que realmente cobran tanto el gobernador como los ministros, que no lo hacía Capitanich. Claro. Sí, me llama mucho la atención porque también hay otros medios que estaban buscando esa noticia, ¿entendés? O sea, poder comentar el aumento que dio el gobernador a determinados cargos ejecutivos, digamos, ¿no?, de la gestión específicamente. Y yo te quiero explicar un montón de cosas para que la gente entienda cuál es la política que está llevando adelante con mucha seriedad, con mucho compromiso el gobernador Desdero. Por empezar, es verdad que se aumentaron los sueldos. Es verdad. El gobernador en este momento se aumentó el sueldo y pasó de 400.000 pesos, que figuraba de la gestión anterior, pasó a cobrar 1.200.000. O sea, fijarse el sueldo. Si alguien me dice que 1.200.000 es mucha plata para un gobernador, pero también aumentó para los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Pero yo te voy a explicar algo, Gustavito, porque me interesa que esto se sepa. En la gestión anterior, todos estos funcionarios que figuraban que cobraban 400.000 pesos de sueldo, 350.000, 200.000, a todos les alquilaba un departamento a todo vapor, a todo lujo, el gobierno a través de la fiduciaria. Había cientos de departamentos alquilados, cientos. El gobernador Desdero dijo que podía aumentar el sueldo para que cada uno se alquile su vivienda, todos los que van del interior, cada uno pague su vivienda. Y con eso provocó una reducción tremenda del gasto. Pero necesita cada uno tener un sueldo acorde con las funciones que va a cumplir. Y si a vos te dicen mañana, Gustavo, queremos que vaya del secretario de Medio y de Resistencia, ¿vos vivirías con 300.000 pesos? Te pregunto. Sí, no, no, no. ¿Podrías alquilar un departamento, comer, cumplir tus funciones con 300.000 pesos? Porque hay gente que hace figurar 300.000 o 400.000 o 500.000 de sueldo, pero no vive del sueldo. ¿Sí? No vive del sueldo. Entonces, una cuestión es blanquear y decir que el gobernador gane 1.200.000. Yo conozco mucha gente que gana 3, 4, 5 millones de pesos en otros caros que no tienen esa responsabilidad. Y te puedo hacer una lista, Banco del Chaco, Uncao, un montón de lugares que se cobran millones de pesos de sueldo. Y el que el gobernador gane 1.200.000, no me parece. Te voy a decir más. Se entregaron vehículos. Se volvieron los vehículos en grúa. Los vehículos que usó la gestión anterior. Se entregaron camionetas nuevas, nuevitas, que se habían comprado en el último tramo de la gestión. Le sacaron las cubiertas, Gustavo. Y le pusieron cubiertas de auto. En ese estado dejaron las cosas. Se han robado todo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esto se tiene que saber. Esto se tiene que saber. Entonces, ¿no les interesa hablar del depósito, de los insumos que habían abandonado? Hay millones y millones de pesos. De las denuncias que se hicieron a esta ex-ministro Pia, no sé cuánto, que se llevó 290 millones de pesos en una operación totalmente delictiva por la que va a terminar siendo condenada. No, hablamos porque aumentó. ¿Y cuánto quiere que gana un gobernador? ¿Cuánto quiere que gana un gobernador? Averiguó cuánto gana un juez. En primera instancia. La nada más de un millón de pesos. El gobernador es la persona de mayor responsabilidad de la provincia. ¿Entendés? O sea, ¿cuál es el problema? Hay gente que acá, por un cargo mucho menor, gana 800.000. Ahora, Dani, sí, tenés razón en eso. Lo que se criticó es que no lo haya explicado. O sea, la transparencia es algo que el gobernador había prometido en campaña, ¿no? Lo está haciendo. Lo está haciendo. Lo que pasa es que se mira el árbol y no se mira el bosque. Eso es lo que pasa. Es que se buscan la información que sea más... Es más fácil porque sale el ministro Pérez Pong que tendrían que... Cuando lo investiguen van a ver todo el agujero negro que era la fiduciaria a decir ¿se aumentaron los sueldos? Sí, se aumentaron los sueldos. Pero te voy a decir más. Hay oficinas donde ahora, porque el gobernador dijo van a venir a cumplir horario todos los días, hay oficinas de 2x2 o de 3x3 donde hay ahora 10 personas. Está bien. Cobran 200.000, cobraban 200.000 pesos por mes. Pero esas 10 personas están ahora rascándose, ¿entendés? Rascándose. Sí. Y se van a tener que ir porque nunca pisaron la Casa de Gobierno y cobraban por mes. Bueno, eso se va a volar. Todo eso va a volar. Y bueno, todo eso significa una reducción del gas. Todo eso significa austeridad. El gobernador no baja, no viaja a Buenos Aires, ni siquiera, no viaja en un jet privado, viaja en un vuelo de línea y ni siquiera viaja en primera clase. Viaja en clase turista, viaja en la clase común. Viaja en un asiento común, le toque quien le toque. Ahora, Dani... Le toque quien le toque. ¿A vos te parece que alguien hizo eso alguna vez? Pero ahora, Daniel, me parece correcto, ¿cómo lo explicás vos? ¿Lo debería haber explicado también el gobernador de esta manera o no? Bueno, a lo mejor no. Están muy, muy sobrepasados. El gobernador estuvo, antes de ayer, trabajando desde muy temprano por la mañana y por la tarde tomó una idea y se fue a Buenos Aires y está en el momento en Buenos Aires y vuelve el sábado a la mañana y sigue con la audiencia. O sea, están en una etapa en donde están tomando posesión recién de las cosas y tomando conocimiento del Estado que están. Claro. Pero tampoco podían toda la gente... O sea, vos llamás a una persona de Sáenz Peña o ponéle de Charata, de Pampa al Infierno, de donde fuera, del interior, de Revilla Ángela de donde fuera y vos le decís, bueno, yo te quiero acá de ministro porque una persona que te significa confianza, idoneidad, transparencia y vos le vas a ofrecer un sueldo de 300 mil pesos para vivir en resistencia. Y se me va a decir, no, yo no me puedo ir a resistencia por 300 mil pesos. Necesito vivir, necesito alquilar un departamento. Un departamento cuesta 300 mil pesos. Claro. A ver, yo lo miro así de este lado también, a ver, pasar de 400 mil a un millón 300 que me parece bárbaro, que se aumenten, pero yo creo que no era el momento. O que se siente el gobernador, digo, no sé, mi mirada, una conferencia y que aclare todo esto. Me parece que ahí es capaz que falló en eso. Era el momento, ¿sabes por qué? Porque la fiduciaria tenía alquilados cientos de departamentos. Entonces, todo esto figuraba que cobraban 400 mil pesos, pero tenían un auto, tenían chofer, tenían un departamento a todo vapor. Entonces, ¿cuánto gastaban? Fortunas gastaban. Ahora cada uno tendrá que pagarse de su bolsillo, de su sueldo, su departamento, su movilidad y todas las cosas. Entonces, eso hay que aclararlo. Quizás no se aclaró lo suficiente. Quizás no se aclaró lo suficiente. Y eso es lo que le cayó mal a la gente por ahí, ¿viste? Eso significa mayor austeridad. Porque ese agujero negro que era la fiduciaria, ahora se va a investigar. Ahora se va a investigar. Todavía eran en departamentos carísimos. ¿Vos te pensás que lo pagaban del sueldo? ¿De dónde lo pagaban? ¿Quién se lo pagaba? Y bueno, alguien va a tener que salir a explicar eso. Esto está eliminando el gobernador. Eso lo van a tener que salir a explicar y aclarar, ¿no? Bueno, pero si la gente cree que un gobernador porque cobre un millón doscientos, se te dice un millón doscientos mil pesos en sueldo, se está fijando en una fortuna, bueno, la gente está equivocada. Bueno, tiene una actividad. Yo creo que me parece que no. Me parece que hay gente que cobra dos y tres millones de pesos y no tiene la responsabilidad de un gobernador. Sí. No tiene el gobernador que trabaja, que duerme cuatro o cinco horas por día y trabaja de la... arranca a las seis de la mañana y termina a las doce de la noche. Estoy investigando algo sobre la compra de tierras en un barrio privado por parte de un ministro de Economía. Estoy investigando eso y la compra de tierras también en otro país vecino a la Argentina también. Eso estoy buscando datos y seguramente que para la semana que viene voy a tener eso. Gracias, ¿no? A verse creído impunes acá en el gobierno que pasó. Pero quiero hacerte... ¿Tenés tiempo? Sí, sí. A ver qué dice por acá. Escuchá el audio. Está muy bueno lo que está explicando Daniel, que es en el fondo lo que yo decía ayer. Pero una cosa es que lo diga Daniel y otra muy distinta es que lo diga el mismísimo gobernador esdero. Si acaso hubieron gastos a través de fiduciarias para complementar el salario de un gobernador lo que hacía que para la sociedad el gobernador ganara menos o ganara poco y eso no era cierto, es el gobernador esdero el que lo tiene que decir o su gabinete. Pero no aumentarse antes del 30 de diciembre el salario de la magnitud en la que se aumentó el salario sin explicar las razones. Lo que está explicando Daniel es lo que el mismísimo gobernador esdero me explicó a mí y yo le pedí al gobernador esdero decilo vos o mandá tu gabinete a decirlo porque si no queda como que vos te triplicaste el sueldo y lo único que vos estás haciendo es transparentando lo que ha pasado o lo que pasó durante muchos años en el gobierno anterior que es decir una cosa mostrar una realidad que en verdad no era verdad. Bueno, ahí está Dani. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín ojo, yo coincido con lo que dice Martín lo que ocurre es que vos pensás vos creés que Capitanich vamos a decir ya con nombre y apellido vivía con 400 mil pesos de sueldo honestamente Capitanich vivía con 400 mil pesos de sueldo pero no seamos tampoco ingenuos no seamos ingenuos o sea cuando la gente actúa con la verdad actúa con transparencia y hace las cosas a lo mejor hay un problema comunicacional yo no lo niego yo no lo niego sí puede puede que haya un problema comunicacional pero están sobrepasados o sea antes de ayer se hizo el primer viaje de resistencia Iguazú nadie le dio la manija que había que darle se está haciendo un montón de cosas se ha presentado la denuncia formal sí ante la justicia de esta exfuncionaria Pía no me nunca me acuerdo la apellido María Pía Chacho Cabana exacto Chacho Cabana que se llevaron 290 millones de pesos eso no es importante a una fundación familiar hay un galpón lleno de insumos dos galpones en realidad llenos de insumos de millones de pesos que se fundieron eso no es importante sí lo remarcamos muchísimo y hablamos con el Ministro de Salud también con respecto a esto que esto es no te lo estoy recriminando Gustavo no 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 te lo estoy recriminando a vos sí no no pero te cuento que lo hemos hablado y esto es no sé es hacer un abandono de personas ¿cuántas personas fueron al hospital Daniel y no pudieron conseguir ese medicamento para tratar de aliviar el dolor o seguir con con un tratamiento y estaban ahí podridos tirados amocosados todo exactamente exactamente y bueno por eso por eso te llamo y te hago esta esta aclaración porque hay mucha gente que que bueno que bueno que se aumentaron los sueldos pero esas eran eran cuestiones que había porque esto significa una mayor austeridad significa dejar de alimentar un agujero negro porque por el don ¿qué pasó? ¿se cortó? a ver Dani ¿se cortó? ¿estás o no estás ahí? estamos vamos de vuelta a ver vamos a llamarlo de vuelta vamos a cortar las comunicaciones a veces pasa esto ya pasó me dice Martín me parece muy bien lo que dijo Daniel estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Dani ¿estás escuchando? sí la comunicación a ver voy con el último audio del analista y seguimos un minuto más bueno te cuento me dice mirá salvando las diferencias me dice acá los concejales de Zaspeña también se aumentaron el sueldo y eso sí que no hace nada dice bueno bueno en eso no me meto porque no conozco yo lo que estoy diciendo lo conozco bueno escuchá la fiduciaria entre oscuros sin lugar a dudas agujero negro le alquilaba los departamentos según Daniel pero no lo dice el gabinete es lo que le insisto el gabinete tiene que mostrar la documentación tiene que decir mire muchachos el gobernador nunca ganó 400 lucas el gobernador decía que ganaba 400 lucas pero como está explicando Daniel y lo está haciendo muy bien esto era el refuerzo o el complemento que no se hacía como corresponde porque claro cuando vos te subís el salario a 1.200.000 1.300.000 pesos tenés que pagar el impuesto a las ganancias entonces Capitanich negreaba Capitanich cometía actos no éticos bueno está bien está buenísimo lo que está explicando Daniel pero insisto tendría que haber sido el gobernador o su gabinete el que lo explicara y no que sea Pérez Pons el que salga resentido por lo que el gobernador está explicando a mostrar un decreto que se hizo de la noche a la mañana eso es lo que yo explico y la magnitud loco está bien escuchame no puede es verdad lo que dice Daniel no puede ganar 1.300.000 pesos un gobernador como después le vas a pedir que el tipo no cometa actos de corrupción si no le alcanza para vivir me parece bárbaro pero hacelo viste estamos en una situación crítica si vas a atraparentar el gasto hacelo por lo menos en parte digamos de 400 pasate a 700 y en marzo pasate a 1.500.000 bueno ahí está dale Dani escucho Gustavo decirle a Martín que averigüe cuánto cobra un secretario del juzgado federal un secretario un secretario bueno un docente a un docente tampoco le alcanza con 300.000 pesos no por supuesto que no tampoco a un policía tampoco a los empleados de la justicia ordinaria a mucha gente no le alcanza a todo el mundo está mal pero te quiero significar se están haciendo cosas para que todo a todo un dinero que se despilfarraba que vivíamos de fiesta se corte ¿entendés? pero los funcionarios que están en este momento además otra cosa te voy a contar Gustavo los funcionarios van a trabajar a la mañana y recién se desocupan a las 3 4 de la tarde ¿entendés? si trabajan los días sábado te dicen mañana y el sábado a la mañana están trabajando en la casa de gobierno están trabajando se está trabajando como nunca porque hay un compromiso hay un compromiso de poder poner la provincia y hay un montón de proyectos que tienen que ver con San Peña entonces yo esto lo digo porque por ahí yo entiendo y no estoy tampoco cuestionando a nadie todo el mundo tiene derecho de hacer los comentarios que le parece y de desarrollar los temas que le convienen que le apetecen pero te digo que están trabajando esta gente con mucho compromiso que están trabajando como no se venía trabajando ahora y se van a poner en funcionamiento un montón de cosas para muy beneficio de la comunidad ahora Dani en esto también así como lo venimos nombrando lo nombraste de aquellos ministros que tenían casas alquiladas por parte de Capitanich y todo lo demás ahora sería bueno que también después salgan a blanquear y decir los nombres quiénes son y quiénes son los que tenían esto y cuánto cobraban y qué hacían sí pasa que todo eso en este momento todo eso se está auditando y ya hubo un video que se hizo viral del contador Abraham ¿te acuerdas? donde explicaba todas esas cosas y bueno pero eso quizá se le dio en las redes quizá mucho más importancia que lo que muchos medios le dieron entonces eso es lo que te quiero significar escuchá escuchá esto lo que pasa es que es un mensaje de la gente dice lo que pasa es que ahora se sabe la verdad y la verdad molesta porque no porque no un millón millones gastaban por cabeza pero hasta que no se supo todo estaba todo bien y a muchos nos conformaban diciéndonos si el gobernador gana 400.000 cuánto quieren ganar ustedes la ley del conformismo me dice es un docente por supuesto si el gobernador gana 400.000 y preguntarle a ese docente y le cumplió le cumplió con la cláusula de la cláusula gatillo con la que se había comprometido no les cumplió nunca le mintió le mintió a los docentes le mintió a la policía le mintió a los judiciales le mintió a todos cuando perdió cuando vio que ahí o cuando ahí recién comenzó a querer cumplir entonces por eso por eso te quiero decir Gustavo y puede ser que haya errores en la gestión y haya errores comunicacionales como bien lo refiere Martín pero bueno se irán se irán puliendo yo lo aclaro porque lo hago como ciudadano vos sabés que yo no que bueno que tengo una simpatía particular por esta gestión y que trabajé para que esta gestión gane pero eso no significa que no voy a aceptar que las críticas simplemente estoy ilustrante escucha esto tampoco cuestiono nada escucha esto acá los nuevos directivos del hospital se están yendo a la casa entre las 4 y 5 de la tarde no pueden terminar de arreglar el desastre con el que se encontraron pero por supuesto por supuesto pero acá también Daniel en esto también es grave esto del hospital y habría que sacar a la gente podrida de ahí adentro y que le hace tanto daño al hospital y bueno y bueno en eso se está en eso está bueno está trabajando mucho el ministro el ministro Rodríguez está trabajando muchísimo en eso sí está trabajando muchísimo te paso el último audio te paso el último audio y te dejo que sigas haciendo el asado para un ratito Daniel fue mucho más claro que yo que es lo que escucha escucha Daniel fue mucho más claro que yo que es lo que en definitiva quise explicar ayer fue mucho más claro que yo lo felicito le agradezco también que lo explique de otra de otra manera porque es cierto no hay funcionario que te vaya a resistencia a laburar por 380 mil pesos que era lo que estaban cobrando en blanco supuestamente porque supongamos que Dero no quiere seguir alimentando esta trampa o que no sé si llega a ser un hecho de corrupción el que fiduciaria te alquile departamentos te ponga autos y todo lo demás y en definitiva eso sea parte de un sueldo el negro supongamos que Dero dice che yo no puedo aumentar los sueldos pero tampoco puedo seguir con esto no puedo seguir alquilando departamento a través de la fiduciaria no te vas quien te va a ir de funcionario yo no te voy de secretario de economía o de funcionario de subsecretario que me lo han ofrecido por 350 mil pesos no voy no me voy a hacer odiar por tan poca plata y además al día 5 después de haber cobrado no me alcanzó la guita porque cuando vos tenés esas responsabilidades el nivel de gasto es enorme no vivís tenés que aumentar tu nivel de gasto sí o sí no hay manera que por 380 lucas un funcionario un ministro pueda vivir está bien lo que dice Daniel bueno Dani ahí está no te doy el último dato dale por favor por favor sigo haciendo el asado me gustaría estar hablando con vos me gustaría tenerte acá un rato a la mañana viste pero bueno te extraño por eso te llamo lo que te doy el último de la gestión capitanista de 5 mil celulares ya lo dijimos a estos juntos de 5 mil celulares se devolvieron 20 y con una deuda de más de 30 millones de pesos a las empresas telefónicas y todos los celulares con que se quedaron eran de alta gama entonces vos decime si no era una fiesta si no era una jarana todo ¿entendés? esos datos nomás te doy para que la gente sepa de 5 mil celulares se devolvieron 20 y hay que pagarle a la empresa telefónica que les proveía el servicio en más de 30 millones de pesos más de 33 millones de pesos eso es lo que quedó y después la tenés a la hija de Capitaní Guillermina Capitaní que no quería dejar la oficina de Com no sé qué pasaba de Com exacto y todas las oficinas públicas que dejaron se llevaron hasta las computadoras hasta los cables pero se puede ser tan miserable Daniel y bueno y bueno y bueno pero hay que decirlo hay que decirlo ahora esta gente como digo Daniel no quería no quiera la gente del Chaco porque si no no harían esto y bueno por eso te digo el gobierno de la gente el gobierno de la gente gobierno de buena gente Daniel te agradezco muchísimo te mando un abrazo un abrazo un abrazo bueno ahí estaba el doctor Aldo Daniel Ávila charlando con nosotros un reto